Es impresionante, incluso si yo mismo lo digo. Así es, profesor. Pero, ¿qué es lo que hace? Hacer el núcleo Hextech genera más potencia que una celda de energía de cuadráneo. Los usos son ilimitados. ¿Quieres echarle un vistazo? Por supuesto. Mañana, todos en Piltover podrán echarle un vistazo al futuro. ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Ay, no! ¿Quién pudo haber sido? No se preocupe, profesor. ¡Yo lo recupero! ¡Ten cuidado! ¡Allá va! ¡Luego yo! ¡Eres una lindura! ¿Qué pasaría si transfiero la energía? ¡Copera! ¡Muchas gracias, Chix, por crearme! ¡No fue ninguna molestia, señor Brillitos! ¡Ahora que comience la fiesta! ¡Perfecto! ¡Oh, diablos! ¡Wow! ¿Qué pasaría si redirijo esto? ¡Tal vez pueda darle más impulso! ¡Veamos si funciona! ¡Veamos si funciona! ¡Genial! ¡Veamos qué más puede hacer esta cosa! ¡Oh! Lo siento, profesor Heimerdinger. No pude recuperarlo. No pasa nada, mi joven aprendiz. Aunque esta es una situación imprevista. ¿Qué diseño tan ingenioso? ¿Qué pasaría si ajustamos las bobinas electromagnéticas? Podría generar suficiente energía para... Damas y caballeros, les presento... ¡El poder de la invención! ¡El poder de la invención!